Bacila en mi barrio, se mueven los pies, alegría en la calle, se formó el bembé. Has dicho en la radio que las compasas están listas y hay. Ambiente de hunde, total gozadera, huele a carnaval. Ahí vienen las olas, las manos se mueven solas. Colorido todo el centro, cautiva este movimiento. Una fiesta, todo el día, suena a golpe de chirimía. Compartiendo con mi gente, esto se puso caliente. Baila si tú quieres como enfermo mental Mano al aire con esto que es pegajoso Tu vecina la viejita que le gusta Solo ve pelo y no ve la cosa que le gusta Dale suavecito Se sube la falda y empieza a mover los pies Y después pone la mano arriba como si algo le fuera a caer Y luego grita Se pone la mano en la cintura y da la vuelta y cae Y hace así Y hace así La 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 verbena ya está encendida con el tambor, el tambor Trayendo la música de la nueva era, nueva era Viene la ñata, viene la yola, viene la bella, con la muñeca, como no Yez! Gózalo, que aquí hay sabor, hace calor, y sigue subiendo la temperatura. Gózalo, que aquí hay sabor, hace calor, y sigue subiendo la temperatura. Gózalo, que aquí hay sabor, hace calor, y sigue subiendo la temperatura. Gózalo, que aquí hay sabor, hace calor, y sigue subiendo la temperatura. Gózalo, que aquí hay sabor, hace calor, y sigue subiendo la temperatura. Gózalo, que aquí hay sabor, y sigue subiendo la temperatura. Gracias.